Hola que tal amigos en este vídeo les voy a comentar sobre como lo está haciendo a Pato Araújo en limpo real Ya que los doctores le dieron luz verde para regresar a la competencia Según duda la reina de los spoilers comentó en su página del Pacer Rock Que a Pato ya le dieron luz verde para regresar a la competencia Y lo ha hecho con el propio derecho Ya que ha ganado grandes premios de forma individualmente Uno de los premios que ha obtenido es su cuarta pedaña Empatando a María Álvarez, Andrés Fierro, Javier Márquez y Andrea Plina Siendo estos 4 habletas los máximos medalistas de la competencia Y el siguiente premio que ha ganado es un regreso a la competencia Es un avión de todo pagado por Europa así que, saliendo del programa Se va a ir de vacaciones con su esposa Putin Y su hijo Liana a pasear por el viejo continente Como ven, Pato Araújo ha regresado recargado ganando estos fabulosos premios en forma individual Y una lesión de tal matritud que ha sufrido en uno de los circuitos Lo puede parar entregando victoria para su equipo Muchas personas aún creen que su accidente es país Que sólo lo hicieron para darle descanso Y ustedes que opinan sobre el regreso de Pato a los circuitos